Picha, pues si a alguno se le ocurre alguna canción así guapa, tío, el drop es seguro que sabe cosas. El drop es seguro que sabe cosas. Ha sido buenísimo, tío. Bueno, a ver qué se cuece contra Hercules. El otro día ya ganamos a uno. Y parece, después de esa play, que este no va a ser la excepción. Vamos a quedarnos para el red. ¿Me voy a morir por no haberme curado con los dos? No, ¿verdad? Vale, vámonos. Vamos a pillar ya full Jotuns. Le hice una warchie y le quedó bastante bien. ¿Sigue o qué? A ver, pásala, ¿no? A ver qué se cuece. Hace tres días me armé mi primer PC y me cuesta un montón adaptarme al teclado. Siempre fui de consola. Pues es normal que te... es normal, cabrón. Es normal que te cuece, brother. Pero a la larga te viene mucho mejor. Es bastante más fácil. Tío, vaya paliza, cabrón. Vaya paliza, tío. ¿Me he visto blue lock? ¿Sí o qué? ¿Qué tal? ¿Estás abusado o no? ¿Qué tal? ¿Te lo has visto? Eh, me vi el principio. Eh, luego... O sea, es que yo paso, tío, de seguir un anime... Bájate dos tonitos, putita. ¿Nani? Yo lo diré, tío. Hello, everybody. My name is Markiplier, Julio 69i. Muchas gracias a mí, loco, por eso estoy 16. Sí, muchas gracias por el problema. Eh, me da mucho palo, tío, seguir un anime semana tras semana, tío. Así que dejé de verlo. Y se tira al ashar y el cabrón no tiene maná. Bueno, a lo mejor tiene... Eso te iba a decir. Su... Vale, bien. Esto va a ser un game bastante rapidito. Tiene 24 caps y se usa el formato de los combatientes. Sí, hasta ahí vi, hasta ahí vi. Eso es lo último que vi, de hecho. Cuando... Cuando... Bueno. Explicaron las reglas. O sea, no me acuerdo de una mierda, ¿vale? Pero explicaron las reglas esas y ya. Eh... Pero se me da un poco de palo, la verdad. O sea, llevo... Llevo sin ver uno... Pasa, a ver. No sé ni cuál ha sido mi último. Diría que es decente, pero top 10 ni de coña. ¿Quién dice que es top 10? Que no sé, tío. Es un anime de deporte. No sé ya hasta qué punto eso puede ser top 10 o no. Pero bueno. Debe de ser. Hay que usar muy bien, por ejemplo. Bueno. Eh... La verdad que me estoy haciendo un Brawler 7 Early. Y no debería llevarlo. Este cabrón se ha pillado Beats. Y no se... Ah, no. Sí, sí que se las ha tirado. Mentira. ¿La tendrá? Supongo que sí. Voy a ir a... Voy a ir a... Pillarme Lidras al 2. Ah, no. Nada, nada. Voy a completarme ya el... Voy a completarme esto. Eh, no sé si me puedo hacer el Fire, la verdad. Supongo que es... No, porque no tengo el Red. Pero voy a probar. Tengo un Shard también. Joder. Sí que tengo daño. ¿La han bajado la vida a eso también o qué? Supongo que sí, ¿no? Con... Con todos los cambios y eso. Eh... Sé que el tío está ahí, pero no me voy a poner a pegarle. Porque luego pasa lo que pasa y no... Y luego no tiro la mierda de eso. ¿Tiene el Braver que está roto? ¿Sí o qué? ¿Por qué? 15 de Ben. Hostia, ¿15 de Ben tiene esto? ¿Más power que el Jotuns? Bueno. Pues a ver si es que va a estar roto, ¿eh? Eh... Voy a ignorarlo porque no creo que me quite mucho. Si gasta todo así... Si le pego. Tío, si he ulteado antes, tío. Y luego cuando me ha... O sea, ha sido hiper raro. He ulteado antes... He ulteado antes de que me dé el 1. Y luego... Como que no me ha dejado ultear. Y cuando he salido del 1... Ahí se ha ulteado mi personaje solo. Cuando no tendría que haber ulteado ahí, tendría que haber tirado el 1. Eso es súper raro, tío. Bueno. Voy a pillarme el red. A ver si no se lo está haciendo el tío. Y si se lo está haciendo, pues morirá. No sé si va a quedar a pillar el hidral, la verdad. O si mejor irá por ya a full regrowth. A ver qué se cuesta. Supongo que puedo... Cazarle la ulti aquí a este tío. Joder. Pensaba que iba a ultear el... La wave. Me ha tirado el peru 1 de la historia, tío. ¿Vale? Ya vale. Eso me ha concentrado. Me ha concentrado. Me ha concentrado. ¿Qué cojones acabo de ver, brother? ¿Qué cojones acabo de ver, tío? Que pensaba que derrapaba, supongo, ¿no? Como la ulti en esa. Bueno, con ese 1 también se puede hacer. Lo que pasa es que, bueno... Se ha pegado de lleno, tío. Se ha... Se ha pegado de lleno. En fin. Eh... Otra vez. Me ha desconcentrado y todo, ¿eh? Quería hacer predict. Sí, bueno. Evidentemente, si me cargaba yo el meteorito, me iba a morir yo. No iba a cargarme el meteorito. Pero es que le quedaban dos hostias. No le quedaba ni una, ¿sabes? Ha sido un poquito rarete. La verdad. Joder, qué rico limpiar de un 2, la verdad. A ver si me deja finiciar este pavo el fénix, tío. Está aquí defendiendo el cabrón. Voy a baitearme. Bueno, supongo que si tiene bis me mu... Nah, no me muero. Hostias. ¡Hostias! ¡Hostias! Joder. No se va a ganar ulti ya, tío. Bueno, no tiene blink, así que tampoco me importa mucho, pero... Ah, bueno. Pensaba que me iba a tirar el... Me iba a tirar el 1 ahí. Para robarme el blue y tal, pero... Si ha prefirido meterse en la ulti... Me... Me sirve. Pero la verdad... Pobrecito, tío. No tiene malas... O sea, no tiene malas ideas, pero las plays son horrendas. No le sale nada, tío. No le sale nada al pobre, tío. Bueno. Vamos a pillar este blue. Y... La verdad es que no llevo el timer de los relics. Pero bueno, supongo que los tendrá ya. Se ha cambiado con el parche. Todavía no hay... Todavía no lo han metido, brother. Es mañana. Y van a meter muchos ítems nuevos. Y han metido varios nerfs y varios bugs a cosas y tal. Está bien. Son muchas cosas. Vamos a hacer el at-beats aquí. No tiene bits. Digo, a ver si se muere, tío. Aunque sea con los minios. Buen game, buen game, buen game.